Voy a hacer una bolita de navidad lámpara. Ah, qué buena idea. Pero ponelo más a la izquierda. Con la lámpara que tenemos. A ver, mi amor, ayuda acá. Acá ya está grabando, por si acaso. ¿Acá? Sí, ahí. Ahí va. No, y se eleva solo. ¿Está prendido? Está prendido. Ignición. ¿Se siente calor? Sí. Y ahora sí puedes espetalar. Se siente calorcito. Ahora sí se siente bastante. Oye, hay que hacer un árbol dentro de esa lámpara. Sí. Se ve gracioso. Pero pesa más o qué está pasando que no le siento que se quiere levantar con la vez pasada. No puede pesar más porque es el mismo material. Ya está medio tenso, ¿no? Sí. Agárralo, agárralo de ahí. 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 Agárralo de ahí.